El 13, me parece, de diciembre, porque la primera semana de diciembre tiene usted la Constitución, y fiestas y puente, esto se hace solo en Madrid, son ustedes afortunados. Esos puentes mayúsculos, el 14 es, gracias, pues el 14 es la próxima lección, y en esta primera lección, como es tradicional en esta casa, celebraremos la Navidad en la lección. Es decir, la lección será de la Navidad, lo cual, como ven, ya está viniendo, eso es. Bueno, pues el día 14 de diciembre, en la próxima lección, la lección será de la Navidad, que empezará por aquí. Cristo, antes de hablar, ya con su ser, el día que nace, la noche del 25 de diciembre, es hombre y Dios. Bien, pero el peligro está en que veamos hombre y Dios, es hombre y Dios, ¿sí? Y si no fuera Dios, pues quedaría el niño, ¿no? Se viene abajo la historia. Ni María sería su madre, ni la cueva sería el lugar de su nacimiento, ni él sería, ni yo sería yo, ni la historia humana tendría sentido. Fíjate lo que sucede, con que coge el nenín, el cagóncete este que acaba de nacer y le sacas a Dios, se viene abajo toda la historia de la humanidad y toda nuestra vocación. Toda. ¿Por qué? Porque este niño que nace es hombre, claro, un hombre que ha de llegar a ser, claro, es un niño, es hombre y Dios, pero, y eso lo vieron los magos, según San Mateo, y los pastores, según San Lucas, pero, es un hombre, que es Dios a la vez, pero de esta manera, no por un más que, a lo mejor, junta dos cosas que son, por un lado, homogéneas, porque se pueden sumar, sino por un oti. No es que Cristo es Dios y hombre, o hombre y Dios, es que este niño que ves es un hombre, pero es hombre y lo que hace que sea hombre es, es hombre porque es Dios, lo que hace que sea hombre es el Dios, es Dios que lleva dentro. Por eso, en Cristo, Dios y hombre son la misma cosa, la misma persona. Por eso hay que decir, como hace González Taus, con adjetivos, Cristo es Dios humanizado, Dios hecho hombre, o hombre divinizado, con el adjetivo y el sustantivo ya son más inseparables, ¿verdad? Si pones Dios y hombre, pues se pueden separar, Dios y hombre, la tontería que pintaron la pizarra, no, 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 no se pueden separar, para que se entiendan, hay que poner así, Dios es un hombre, pero ha entendido bien que lo que hace que este hombre sea hombre es Dios, y al revés, Cristo es Dios, pero lo que hace que este Dios sea Dios en Cristo es el hombre Cristo. Bien, pero es que resulta que Cristo, que rompe las fronteras, es el primero de los hermanos que somos nosotros. Lo que sucede en Cristo, sucede en vocación en todos nosotros. Estamos en la vida para hacer realidad esto. Esto que ahora, a final del siglo XX, sucede en la historia, que empezamos a ver que no hay frontera entre sacro y profano, en el cristiano, en nosotros, está sucediendo en cada paso que damos en la vida. La vida consiste en hacer que cada vez más el infinito inunde el finito que somos. Ya está dicho, el finito es el hombre, el infinito es Dios. No es que estamos en la tierra para sumar, uno, dos, tres, cuatro, no. Estamos en la tierra en una progresión que es asintótica, una progresión disparada para arriba, de forma que todo aquello que hacemos es caminar no a más, sino a todo. No a sumar finitos, sino a romper finitos a fuerza de irrupción de lo infinito. Esa es la vocación. Lo que sucede en la historia, ante nuestros ojos, en el siglo XX, que es que Dios y el hombre ya borran sus fronteras en nuestro pensamiento, en nuestra realidad, en la vida de cada uno, desde que somos cristianos, por lo menos. Y en los no cristianos, esto debe quedar claro, ¿eh? Los no cristianos también son cristianos, si son cristianos. Qué difícil es esto, ¿verdad? Pero esto está dicho, está dicho ya. Está dicho ahí, si no lo diré al final, si me acuerdo. Ten cuidado que ser cristiano no es ser cristiano, sino ser cristiano. Claro. Hay muchos cristianos que no son cristianos, y hay muchos no cristianos que son cristianos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es ser cristiano? Porque si hay cristianos que son cristianos y no son cristianos, y hay muchos no cristianos que no son cristianos y son cristianos, ¿qué es ser cristiano? Esto es lo que habrá que ver. Quizás tenga que ver con la fronterita esta. Todo aquel que, sin saber lo que más da, se esfuerza porque cada vez más lo finito se ha inundado por lo infinito. Este es un cristiano. Esto lo hacen los budistas, mejor que nosotros muchas veces. De estos hablamos, pues. Y aquellos cristianos en los cuales el esfuerzo es que lo finito se coma lo infinito. Este no es cristiano. Aunque esté bautizado, con todo el cantábrico encima. No, no, es muy serio y también estamos ahora en un mundo donde las palabras, como estas de hoy, ven ustedes lo que dan de decir las palabras, nos van a enseñar mucho. Las palabras o significan o no significan. Si no significan hay que callarse, pues son mentiras. Y las decimos muchas ahora. Al final del siglo, muchas mentiras. Pero las palabras son palabras. Y cuando un cristiano habla de cristiano, hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien. Porque podría suceder que vengan de Oriente y Occidente, ahora sí todo a Cristo, no se asusten, prostitutas y gente de mala vida, y os pasen delante en el reino de Dios. ¡Wow! Eso es de Cristo, no es malo. Esto lo dices por aquí, y Torquemada levanta la cabeza, se enciende una pira, te tuestan. Es decir, que puede suceder que una prostituta en realidad esté buscando, aun sin saberlo, verter el finito en el infinito. Pues estaba en primera fila. Y puede suceder que un santo cura, sin querer, sea el finito que se come el infinito. Este va a la cola, si llega. Así de claro. ¿Qué tiene que ver que sea de una religión o de otra? Esto se ha explicado el otro día, ¿se acuerdan? Las religiones son superficiales. La religión es una sola. Es la unión con Dios y es el centro. Es el centro. Es que justamente esto que voy a decir ahora al final es la explicación de este centro. La realidad es Dios. Esta está aquí. Muy bien. Pero la proyección de Dios creó, pues, el budismo, el sintoísmo, el hinduismo, el maometismo, el judaísmo, no vamos a poner, y el cristianismo. Sí, señor. Y claro, estos, mientras van por la superficie, dicen, ¡qué bruto este! Claro, ¿cómo hay tanta distancia? Fíjate, yo soy civilizado, pues, este es incivilizado. Y este, más, el antípoda, fíjate, no se dan cuenta de que Cristo no habla de nada de esto. Nosotros nos hemos alejado del centro. Estamos aquí en cristianismo, que es paralelo de cualquiera de las religiones de la tierra. El centro es este. Y Cristo es el centro. No hay frontera. Aquí hay distancias. Aquí no hay frontera. El punto, el centro, es el centro. Nosotros nos hemos ido y ahora resulta que decimos, yo soy la verdadera. Estos son falsos. Y este dice, yo soy el verdadero. Estos son falsos. Yo soy el verdadero. Estos son falsos. Y todos están diciendo su superficialidad. Si este fuera verdadero, como dice, estaría aquí. Y si este fuera verdadero, como dice, estaría aquí. Y si este, el cristiano, fuera verdadero, que no lo es, como dice, estaría aquí. Este es el cristianismo del que hablo. Pero hay muchos cristianos que son cristianos y no son cristianos. Claro. Porque al venirse aquí, este es el centro. Y aquí está Cristo. Y por tanto, cualquiera que esté en el centro, aunque se llame budista, es cristiano. No lo sabe qué más da. Y al revés, y cualquiera que no esté en el centro, aunque se llame cristiano, no es cristiano. Esto es lo que está viniendo ahora. Por tanto, las religiones no distinguen desde cuando Cristo invitó a nadie a convertirse a su religión. A convertirse siempre. Pero a su religión. San Mateo, que es malicioso, como buen judío, tiene una cosa muy seria. Un día fue un joven judío a decirle, Señor, ¿qué haré para salvarme? Y uno piensa, uy, pues si hubiese llegado a un cristiano, hijo mío, ven acá, le llevas a la parroquia, al parroquio, que es amigo mío, te bautizará. ¿Sí? Eso hacemos nosotros porque distinguimos, porque estamos aquí. Cristo, que le dio de buena intención, fíjense, Señor, ¿qué haré para salvarme? Jesús le mira, como es un judío, dice, cumple los mandamientos, la ley de Moisés, que es la tuya. Ni pizca de propaganda. Cúmplelos. Tú estás aquí como judío, ¿sí? Vente para adentro al cumplimiento exacto, amoroso de las cosas y estás aquí. Es decir, eres mío. ¿Cómo te voy a invitar yo a que te hagas de los míos si tú, siendo de los tuyos, de verdad, eres de los míos? Lo que hace que no seas de los míos es que no seas de verdad de los tuyos. que te hagas de los míos. ¿Cómo te voy a invitar yo? Gracias.